Un análisis concreto de la jornada de hoy. Bueno, yo creo que fue un mensaje muy claro de las urnas en favor de la libertad, en favor de un cambio drástico de modelo económico y en favor de una esperanza. La gente estaba muy cansada de una economía que anda muy mal desde hace mucho tiempo, con altísima inflación, con caída de los salarios reales, una cantidad de cosas. Pero no solo eso, sino también con un problema de inseguridad, un problema de que la educación argentina no funciona. Es decir, yo creo que es un mensaje de fin de época, de que nace una época nueva en Argentina, o por lo menos tenemos la esperanza de que nazca una nueva época diferente para las próximas décadas. Bueno, sorprendido por la cantidad de votos que sacó Milley, si bien se veía un fenómeno que estaba creciendo, mucha gente lo decía, incluso en las redes sociales, se veía que iba a sacar mucho, pero que salga como el candidato más votado, a mí me sorprendió muchísimo. Creo que esto se va a estirar hasta noviembre, va a haber un balotaje, y va a estar ahí Milley presente, seguro. Hay que ver cuál es la segunda fuerza, si es Burdich, si es Massa. Bueno, fue un voto de alguna forma castigo, porque la gente se dio cuenta, eso lo vimos en la elección de 2019, cuando el voto castigo fue para Mauricio Macri, muy duro, superando ampliamente lo que venían midiendo las encuestas. Las encuestas serias, de alguna forma, estaban previendo que Macri iba a perder por 8 o 9 puntos, como mucho, terminó perdiendo por 17, y algo parecido pasó hoy, ayer, en donde las encuestas medían un Milley ya, digamos, un poco debajo de los tercios, que alguna vez pronosticó Cristina Kirchner, y terminó estando arriba de los tercios y ganando. Evidentemente la gente, veremos qué va a pasar en octubre, que es la verdadera elección, la gente está, de alguna manera, aprovechando las PASO, como un momento para hacer catarsis y castigar, y en este caso castigo con Milley, a toda la clase política. Y en octubre, ¿qué pensás vos que va a pasar? Primero, ¿cuál es tu deseo? ¿O se ves? ¿Cuál es tu deseo y qué pensás que va a pasar? No, a ver, deseo puntualmente, las cosas no creo que vengan para nada bien, en lo personal lo digo, y lo que yo creo que va a pasar es que hay que esperar hasta fines de noviembre, que se va a ver un ballotage, te digo, para mí Milley ya está instalado en noviembre, el tema es saber, porque está casi empatado lo que es el pro y el kirchnerismo, así que ahí va a estar, me parece, la lucha Milley, para mí ya está directamente en noviembre, veremos quién lo acompaña, si el oficialismo o el pro. Yo coincido con la mayoría de los analistas y los consultores, hicimos un sondeo a un grupo de unos 40, y la mayoría cree que Patricia Bullrich termina mucho mejor posicionada para que en octubre, sí, es posible que haya ballotage, es muy probable que haya ballotage, pero con una Patricia Bullrich mejor posicionada y habrá que ver si el peronismo logra movilizar mejor, de manera que finalmente termine, después de octubre, un ballotage entre el peronismo y Patricia Bullrich. Con una Patricia Bullrich, obviamente, que podría, por supuesto, en un ballotage captar mucha parte, una gran parte, del voto de Milley, por lo tanto, hoy yo la veo a Patricia, si no comete errores, la más probable presidenta de la Argentina. Bueno, yo creo que en octubre hay dos cosas que pueden ocurrir, me parece que hay algunas personas que votaron a Patricia Bullrich para que no gane la reta, hay un mensaje de que es mejor que gane Patricia, y que eso se puede envolcar a Javier Milley. Pero además, si mirás lo que pasó en otros países de América Latina y del mundo, los candidatos del estilo de Javier Milley, que sacan 30% de los votos, son los que después ganan. Pero pasó no solo en la derecha, sino también en la izquierda. Tenés a Castillo, tenés el caso de Boric, tenés el caso de Bolsonaro. Es decir, cuando alguien viene de abajo con un mensaje de cambio drástico, con un mensaje de gran cansancio de la sociedad, interpreta ese cansancio, ese hartazgo, pero al mismo tiempo les da una esperanza fuerte de cambio, de pronto saca 30% y la gente dice, guápate, pero entonces es verdad que puede ganar. Y eso creo que va a incentivar que mucha gente lo va a votar. Yo creo que va a sacar muchos más votos en octubre que ahora.